Hola amigas, hoy hablaremos sobre las ganas de orinar con frecuencia durante el embarazo. ¿Por qué? Tengo ganas de ir al baño tan seguido. Es posible que hayas notado una necesidad de orinar con más frecuencia, incluso antes de darte cuenta de que estabas embarazada. De hecho, es uno de los primeros síntomas de embarazo más comunes y comienza aproximadamente a las seis semanas del primer trimestre. ¿A qué se debe esto? Al poco tiempo de quedar embarazada, los cambios hormonales provocan que la sangre fluya más rápido por tus riñones. Esto a su vez hace que tu vejiga se llene con más frecuencia. Además, en el transcurso de tu embarazo, la cantidad de sangre que circula por tu cuerpo aumenta drásticamente, hasta un 50% más de la que tenías antes de quedar embarazada. Esto hace que los riñones deban procesar mucho líquido adicional, el cual va a parar a la vejiga. Más adelante, es posible que sientas presión en la vejiga, debido a que tu útero es cada vez más grande. También puede ser que notes que necesitas orinar aún con más frecuencia durante la noche particularmente. Eso se debe a que cuando estás acostada, parte del líquido que retienes en las piernas y pies durante el día, regresa nuevamente al torrente sanguíneo y termina en la vejiga. Algunos libros sobre el embarazo indican que se comienza a sentir algo de alivio al entrar en el segundo trimestre, cuando el útero sube por encima de la pelvis. Sin embargo, la investigación reciente no apoya esta idea. El hecho es que ese alivio en el segundo trimestre puede no llegar nunca. En un estudio en el que algunas mujeres embarazadas tuvieron que calcular la frecuencia y cantidad que orinaban, los investigadores hallaron que durante el transcurso del embarazo aumentaba tanto la frecuencia como el volumen y que no había ninguna disminución en el segundo trimestre. Sin embargo, trata de que esto no te desanime. Es probable que te sientas mejor en otros aspectos durante el segundo trimestre y entonces seguramente te parecerá menos pesado ir al baño a cada rato. ¿Cuándo disminuirá esa necesidad constante de orinar? Todas estas idas y venidas al baño terminarán rápidamente una vez que nazca tu bebé. Durante los primeros días después del parto, orinarás en cantidades más grandes e incluso más seguidas, dado que tu cuerpo eliminará todo el exceso de líquido que retuviste durante el embarazo. Pero después de unos días, tu necesidad de orinar será la misma que antes del embarazo.